Música Es que hay una guerra entre dos No le puede pasar arriba Que se anime a atacarlo ¡Upa! 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 Esta vez dispuesta a penetrarte Siempre potente y altiva Por las noches la soledad desespera 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 Espera ¡Viene Cardoso! ¡Le rebota la pelota de Rizzo! ¡Para un punto! ¡Centro! 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 ¡Tiro! ¡Apuela! 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 Esperando apaciguarse O confía en el paso del tiempo Como otra solución Para encontrar la calma Para encontrar la calma Por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera Espera Espera por ti Espera por él Espera por mí También por aquel Espera por ti ¡Apuela! Espera por él Espera por él Espera por él ¡Apuela! 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 ¡Espanielo es el italiano! ¡Espanielo es el italiano! Es un soliloquio de boca con Carrito no con River Con Carrito, palacio tuvo tantas oportunidades Hoy a la tarde como a lo largo de toda su trayectoria Lo de River es el arquero 10 puntos Y después estar esperando, esperando, esperando y esperando Al ver si alzando las copas por aquí Viene un cielo de enfermeras Para lamer sin asco las heridas De amor Una noche en la soledad desespera A ver si viene del cielo Una noche en la soledad desespera Una enfermera de la voz Una noche en la soledad desespera A ver si viene del cielo Una noche en la soledad desespera Una enfermera de la voz Por las noches en la soledad desespera A ver si viene del cielo Una noche en la soledad desespera Una enfermera de la voz A ver si viene del cielo De amor De amor Tiro de soñado vuelo las dos cosas bien, remate excelente y una atajada perfecta el toque que viene hacia atrás se acomoda Mende Bucasena y Carrizo que vuelve a salvar a River de nuevo otra vez Vélez dispuesto a atacar con mucha gente no tiene delanteros pero está en esta jugada participaron 7 hombres se prepara Perata palo derecho de Carrizo Perata, pegó en la barrera tapó Carrizo el arquero de River, era el espacio de Vélez por adentro ya está buscando el varón el jugador Celaya sigue Díaz, sigue Díaz Díaz, mirá lo que hizo Díaz por el amor de Díaz lo que hizo Díaz después el arquero Carrizo se queda con lo que pudo haber sido con lo que pudo haber sido el primer gol del partido está por ahora hasta 0 a 0 se viene central le va a pegar costa, pegale costa y el tiempo no pasa Juan Pablo Carrizo se queda con la pelota y mucha libertad para el partido Llega Orrera la banda de Juan Rero con la fuerza del rato y el medio buscando el remate volaba Carrizo y el pecado ya se está lleno de magras pero son un hombre más cansado de correr en la dirección contraria la corre Augusto Fernández por el medio le va a pegarle, me llamo le va a pegarle, me llamo Carrizo, me llamo pero si pensás que estoy derrotado quiero que se ve que con la pelota quiero que se ve que la sigo jugando le queda en pie le queda aromeño carrizo unos días y otros no después sobreviviendo sin un rasguión por la caridad de quien me detestaba y tu cabeza está llena de rata de contra de las sanciones les va a pasar y el tiempo no queda yo veo al futuro repetir el pasado veo un museo de grandes y el tiempo no para yo no para yo no tengo fechas para recordar las noches de frío es mejor ni nacer las de calor se escogen mataron, morir y así nos hacemos argentinos nos tiran de ladrones marinas, palo, peros y ellos se metieron a un país entero después así se robaron el mar de río y el tiempo no para yo veo un futuro repetir el pasado yo veo un museo de grandes no me dais no me dais y el tiempo no para no me dais 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 no me doy no me doy no me dais ¿Quién me detesta? Y tu cabeza está llena de ratas, de contras, de las acciones, de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado, en el museo de grandes novedades Y el tiempo no para No, no, no